Lo vi cien veces, y las cien veces lloré. ¿Merlí? ¿Merlí? ¡Eh! ¡Merlí! ¡Merlí! ¡Joder! ¡Merlí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Merlí! Si alguien nos quiere separar, tendrá que traer una antorcha del cielo y echarnos con fuego, como si fuéramos zorros. Merlí. Ahora no. No me hagas esta putada. Estoy embarazada. Se acabó. Anda ya, tío.